La Contraloría Municipal desarrolló la tercera mesa técnica denominada en defensa del río Guatapurí, encaminada a socializar el plan de manejo y ordenamiento de la cuenca liderado por Corpo Cesar y a la cual fueron convocados los aspirantes a las alcaldías de Valledupar y Pueblo Bello. Necesitamos socializar la herramienta del ponca y del pegar frente a la sociedad civil, pero lo más importante sobre aquellos que están aspirando a los primeros cargos del municipio de Valledupar y también del municipio de Pueblo Bello, que son los municipios que están sobre la cuenca del río Guatapurí. Lo importante es que ellos tengan en cuenta de que esta herramienta técnica sea considerada en el momento de organizar su programa de gobierno y de los que lleguen, lo que tiene que ver con el plan de desarrollo del próximo cuatreño, todo lo que tiene que ver con el río Guatapurí y qué no se debe hacer en cuanto a las competencias del municipio frente a esta herramienta. Bueno, nosotros como autoridad ambiental traemos los ejercicios de planificación que hemos realizado, como es el plan de ordenamiento de la cuenca del río Guatapurí, plan de ordenamiento y manejo y también traemos el plan de gestión ambiental departamental. De todas maneras es importante que los candidatos sepan dónde hacer y qué hacer y este ejercicio lo que busca es eso, que le digamos a cada uno de los integrantes de la comunidad que participen del evento, especialmente a los candidatos, qué es lo que se debe hacer en cada lugar del territorio. Valledupar necesita recuperar el río Guatapurí y necesita hacerlo de forma con la empresa privada, la sociedad civil, las fundaciones y el gobierno local. Entonces es de vital importancia volver a retomar esos espacios para apuntarle a diseñar nuevos proyectos a la mejora del río Guatapurí. Con esta socialización la Contraloría y las autoridades ambientales buscan que los próximos mandatarios tengan como carta de navegación el ponca para futuras inversiones sobre el río Guatapurí.